Gracias. Los procesos proyectuales y pues en realidad nos costó un poquito como aterrizar la idea que nos va a pasar. Me pusimos como nombre el concepto rector, básicamente entendiendo esto que es un concepto que rige, porque es la parte de la solución. Nosotros decidimos como características principales, por ejemplo, que esta etapa se define en el norte del proyecto, se define la intención del mismo, que levanta el nivel de abstracción, es una forma o es una etapa donde se sintetizan muchos de los puntos anteriores, pero principalmente y la característica más importante es que este es el punto de partida de la solución. A partir de aquí ya empezamos a visualizar lo que es la solución propiamente del proyecto. Aquí es donde se evidencia también, de manera un poco más explícita, lo que es la obra personal del diseñador o del arquitecto en el proyecto. ¿Cuál es el propósito primordial? El llegar a tener ese concepto rector. Entonces, eso es lo que rige la etapa. Las actividades, ahí tuvimos un poco de discusión, qué iba antes y qué iba después, las definimos de esta manera. La primera es definir posibles interrelaciones entre los hallazgos. Entonces, considerando que desde acá vienen diferentes hallazgos que se van juntando o que se van complementando, vamos a definir las posibles interrelaciones entre ellos. Se identifican esas tendencias que rigen a partir de los hallazgos y se define entonces la intención del diseño, que usualmente es pues algo abstracto y se va purificando hasta elaborar el concepto rector. Entonces, vamos de lo más abastado, de específico. Las relaciones es como etapa, digamos, clave en lo que es ya el inicio de la solución. Tenemos relación directa con la etapa 3, en donde la etapa 3 tenemos ya claridad de lo que es el problema, o es lo ideal, que tengamos ya claridad con el problema, para definir entonces el concepto rector. Y la relación con el 5 es que evidentemente definen los rangos de acción para poder crear la posible solución. Dentro de las herramientas, hay herramientas textuales y gráficas. Entonces, básicamente lo que estábamos hablando era que en el momento que ya nosotros podemos poner por medio de una imagen o una representación visual o un parco, etc., cuál es nuestro concepto, es ahí donde tenemos definido el concepto rector. Y es, donde en el momento que ya lo podemos plasmar de alguna forma, no alcanzo, me cae el concepto. Es ahí donde podemos decir que ya tenemos el concepto consolido. ¿O logramos a novar? ¿De vida de las instituciones? Y eso sería lo que logramos extraer con los diferentes instituciones. Gracias. Si es verdad que esto es el rector, tiene que influir de aquí hasta las finales. Si es verdad que esto es el rector, tiene que influir de aquí hasta las finales. Si es verdad que esto es el rector, tiene que influir de aquí hasta las finales. Si es verdad que esto es el rector, el concepto de diseño, el concepto de contención. el concepto del objeto proyectado tiene que servir como norte tiene que servir como guía tiene que servir como dirección por eso en la terminología de la profesión de la disciplina aparece así identificado la idea que es capaz de darme por primera vez una guía, una concreción empiezas como nace con una solución a esto y si es válida se representa como capaz de dirigir se puede utilizar para esto el propósito pareciera como autológico el propósito de llevarse a ese concepto del rector más bien me suena más donde dice por ejemplo algo como como definir el norte del proyecto tal vez como propósito darme un norte del proyecto o algo así el punto B de la característica es decir, una intención o un norte exactamente que son también muy sinónimos el propósito es configurar la intención del proyecto incluso hay una subversa terminológica pero les digo que todos proyectos tienen que tener una intención si esa intención se manifiesta consciente estamos ante su concepto puede ser que alguien tenga como la imagen si eso le funciona al diseñador perfecto por eso aquí en herramientas esto se quedó un poquito académico porque aquí puede ser música poesía un beso en fin lo que se quiera el dolor del curiosidad correcto sobre el otro hay una cosa que me llama la atención me dice hallazgos hallazgos es cuando yo encuentro algo y me dice que está pasando algo que tengo que procesar para saber qué es y a este nivel ya la información que tengo ha sido muy muy procesada y ya no está ya es de vivir un problema o sea ya tengo claro que es lo que está sucediendo yo también cuando lo vi la palabrita me llamó la atención pero ¿qué grupo fue el productor de esta? no, no el grupo 4 es el que compiló pero no, pero aquí ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? para saber para mí el hallazgo es lo que me lleva el hallazgo el hallazgo el hallazgo es lo que me lleva el hallazgo el hallazgo me lleva a la construcción de la información un posto de la parte que se decía selección la organización de ciertos hallazgos encontrados en la búsqueda Eureka Eureka ya es la intención eso que hizo que era que saliera el desnudo de la bañadera esa Eureka es la identificar o primera vez ver la idea confrontarse con la propia idea que uno ha parido esos hallazgos son es que es lo que no es más que aclar que son los hallazgos son sí vamos a ver vamos a intentar desinfrar estos hallazgos pero primero vamos a ver características características de esta fase primero que todo si hay intención lo más importante es tener la intención después si somos capaces de definirla o usar una imagen como definidor de la intención ya ya eso es suficiente o usar una palabra o usar una metáfora o usar una analogía esos hallazgos no son los elementos esenciales que se han filtrado a través de las fases anteriores y que se retoman ahí en ese punto para poder crear para poder definir el concepto las herramientas de metáfora o de comparación son la suma de características a la hora que se combinan las las informaciones las metáforas que sirven son como vehículo para poder concretar comparativamente algunas de las características de la información para aplicarse posteriormente a lo que se presenta ¿correcto? vuelve a decir ¿cuál es la idea? 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 es una broma para decir cuando usamos una analogía que nos conviene sobre todo si la provocamos nosotros o cuando usamos una metáfora es porque se arrastra una organización que nos sirve como para visualizar esta solución entonces entonces aquí hay una definición que dice a implantar aquello que se usa y aquí hay algo que también que venía pero bueno se perdió un poco aquí uno ya define características del objeto esas características pueden ser desde algunas ya formales prefiguraciones formales a como características funcionales y semióticas características del objeto claro la complejidad está aquí la analogía puede servir para contribuir a la configuración por ejemplo formal me puede servir como analog para copiar una forma para describir o puedo más bien utilizarla en una cuestión tal vez más bien funcional también porque hay un error y es es un error bastante asumido y es pensar que la intención de diseño es formal por ejemplo cuando volviendo a la docencia para tenerlo muy muy a mano que si mariposas que si caracoles pero entonces el estudiante cree que haciendo un edificio así ya cumple pero lo que está haciendo es copiando el caracol lo externo pero eso es porque no se ha sabido explicar suficientemente que la intención de diseño puede ser de la función puede ser de la tecnología también que ya tendrá una incidencia en la forma entonces ¿qué es lo que tiene que ser primero la intención? la intención integra pero no hay que irse tan atrás porque aquí ya estaba integrado entonces el trabajo con el problema está ya muy cerca al paso de la intención la intención no puede ser de un punto del proyecto tiene que abarcarlo todo tiene que ser capaz de retratar todo el propósito entonces la palabra de sintetizar hay que tener un poco de cuidado porque no es un resumen no es una abreviación no es una condensación sino la intención es el momento en que estamos somos capaces de darnos cuenta que con eso que decimos o eso que pensamos o eso que imaginamos se resuelve básicamente el problema lo esencial lo esencial es esencial pero es esencial porque enseguida se nos manifiesta como una posibilidad de materialización por eso es el eje rector por eso después de ahí para allá se convierte en el eje rector en el eje director entonces después en la parte ya les traigo una parte más de ilustración lo tengo con un esquema pero es una ramificación donde se ven como las tendencias que han ido apuntando hacia la solución que en ese momento no somos capaces de ver cada vez se unen más y ese trabajo viene de aquí entonces llega un momento que con el trabajo de la programatización hay una chispa que nos dispara a la intención una de las cosas más complicadas de esta fase es que hay mucho no consciente hay mucha información no consciente recordar que estamos haciendo un esfuerzo teórico para ver todos los mecanismos que en la mente en el pensamiento proyectual se dan y que hay muchos que en el inconsciente no se dan pero que afloran al consciente bien vamos a ver ahora ahí es donde nos haría esto a ver con todos los datos que teníamos antes y que hemos hecho esfuerzos para que nos hagan una serie de herramientas y que se asocian si todos los objetiviceros aquí entra lo que ellos pusieron ahí que era la huella personal en donde para conceptualizar ya yo como se llama en mi propuesta vuelco todas mis intenciones no tangibles lo inconmensurable es mi huella personal y ahí queda decíamos en el grupo nuestro también del 5 que es la formalización de ideas en estas dos en concepto como la formalización esa huella personal es la que hace que los proyectos sean diversos aunque todo el estudio anterior sea común pero que también había un equipo concreto que les decía aquí se manifiesta con preponderancia pero la huella personal se viene construyendo desde aquí lo que pasa es que el punto agido es aquí claro porque depende mucho del repertorio de información personal y profesional depende mucho del esquema o de la del sistema de sentimiento con que se evalúa la realidad depende de eso después de definir el problema hay una serie de necesidades de dormir comer hay poco espacio no sé qué hay una serie de gustos etcétera y yo puedo llegar a decir mi concepto de rector va a ser un mueble en el cual se pueda dormir comer sentarse cocinar eso no es un concepto de rector no 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 estás describiendo un propósito sí pero un concepto de rector es un concepto de rector es de ese mueble podría ser la flexibilidad vamos a suponer tótem ¿qué? tótem la analogía como una herramienta pero es la única no no es la única es la que se me ocurrió porque quiero que sea un balancín pero me imaginé el esquema del mundo con las las hipotecas debajo los elefantes y después no sé qué alguna cosa pesada pero que uno puede descansar en ella me sirve para seguir para inspirarme en buscar un camino de formalización que sea un mueble que aglutine todo eso eso ya lo puedes tener aquí ya lo puedes empezar a tener aquí porque porque ya has visto la función ya has visto lo tecnológico incluso te preocupa lo ecológico te preocupa cómo se va a construir cuántas piezas se va a hacer todo eso ya lo puedes empezar a milumbrar cuando lo crees tan razonado pero esa descripción tuya todavía no es formalizable está muy cerca pero igual si lo quiero contemporáneo ruso claro pero incluso y tú dices puedes decir incluso y quisiera que fuera contemporáneo y es un va a ser un balance ¿como concepto rector? no contemporáneo no contemporáneo no sirve como concepto rector ¿por qué? ¿por qué es tan genérico que no no aterriza este proyecto en nada? este proyecto si es un mueble hay mucha posibilidad de hacer un mueble pesado de madera y contemporáneo el concepto rector tiene entre otras características que personaliza este objeto en una cosa muy concreta en este y no entonces esto para eso tiene que servir la intencionalidad de discusión la flexibilidad es muy general entonces ¿cómo se opera con esa palabra? ¿cómo la materializo? no me sirve porque puede ser ¿qué quiere decir? que el balancín va a servir de mesita de bebé eso es sensible o que lo puedo desarmar llevármelo y armarlo entonces la flexibilidad no como palabra sino acompañada de una serie de argumentos si lo tienes que argumentar es como lo que estabas diciendo pero es que a veces cuando lo nombró también quiero cargarlo cuando lo nombró lo hacía lo hizo de una forma más 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 Charles James cuando hace el famoso mueble este que dice es que lo que yo quería era como un guante de bebé que la persona cuando se sienta en esa especie de cojín sillón se sienta como una pelota y dijo guante de bebé usado esa es la intención la piel que acoge una pelota que además cuando tú guardas el guante ya se queda como una formita y como es un poquito viejo esto es cómodo casi no tienes que hacer ningún esfuerzo y mecánicamente te lo pones en la mano esa fue su intención esa intención dijo eso es lo que voy a perseguir lo que voy a perseguir y al final el mueble es porque encontró un objeto análogo bueno si no lo encontrara tendría que describirlo lo quiero suave mullido envolvente claro pero bien y sería el concepto rector es una pero lo que pasa es que cuando la definición por eso es que lo más importante es tener la intención porque llegar a tener la palabra o llegar a tener la imagen es el concepto rector pero la intención entonces es aquello que verdaderamente te permite decir esto se materializa por este camino no habrá descripción de quisiera si no encontraste una figura análoga que se diga que es como un guante no tiene tener que entonces desmenuzar un poco más verbalmente mientras pero es que es verdaderamente lo que estas son estas actividades por eso aquí falta eso el trabajo con un concepto el trabajo con sinónimo el trabajo con antónimo el trabajo con pares escolares es el trabajo necesario para llegar a la invención trabajo verbal trabajo metafórico esas son las actividades que hasta que no las hace un rato no te disparan ni una rata todos somos capaces de hacerlo pero ¿y qué ocurre? cuando lo mandamos a hacer por ejemplo una cosa que pasa es que el estudiante no quiere escribir no quiere abrir el diccionario de sinónimo entonces claro es muy difícil o si no dice a ver ¿qué palabra se te ocurre? ¿qué imagen se te ocurre? ¿qué sensación se te ocurre? si fuera un animal ¿cuál dijeras? si fuera una acción un verbo ¿cuál dijeras? ese trabajo es que va y es el trabajo que hacemos nosotros como profesionales sin ponerlo en una lista y como cuando uno tiene un encargo hasta cuando lo entrega no se nos quita de la cabeza soñamos con eso nos bañamos con eso vamos al cine y lo tenemos entonces en un momento determinado aparece por eso es que las alusiones o las relaciones con la literatura con la música con la poesía con la forma con la pintura hacen que aflore más rápido la intencionalidad y volvemos al reflector de la información ahí ya aparece por primera vez algo del objeto correcto ahí la primera vez que aparece el objeto por referencia la primera vez que vemos algo del objeto por ahí se apareció uncipiente el objeto incluso cuando tenemos esa palabra ya empieza un camino a la formalización no no más concreto por ejemplo cuando decimos guante un viejo guante de béisbol hay piel hay color marrón hay sensación de táctil pero es que creo creo que en esto que está dando a veces lo estamos tomando como literal cuando se habló cuando se habló del guante no fue que hizo el guante y le puso los al final el mueble no parece un guante conceptualizó los elementos él es lo que más que todo se apoyó en lo que se siente cuando si uno se pudiera sentar en un guante de pelota a veces que decimos a veces a veces pretendemos que el concepto sea escrito y a veces más bien es simbólico y esto no quiere decir que el resultado final sea la formalización mecánica no es que lo que sucede con el asunto del guante es que hay objetos en la realidad que a veces tienen las características fundidas para uno poder explicar esa unión que todavía uno no ha realizado es como especie de un pronóstico de que ese objeto las tiene unidas y que esa unión parece ser buena para mi proyecto pero no quiere decir que ese objeto tenga la misma función exacta a lo que usted va a hacer por eso es que sería un error que la transversión material directa de la intención de diseño sea lo que se persigue eso es falso es un asunto de como las características se están uniendo según un objeto natural esa es la relación de las que uno busca porque al final el concepto busca relacionar y unir esas relaciones en una unidad digamoslo así de hecho yo creo que ni siquiera hay que desgastarse tanto en buscar algo comillas que no esté si partimos del hecho de que prácticamente nada de lo que hagamos hoy brota de la nada sino que es algo en el tomo de la realidad de todo lo que me es injusto de todo lo que me provee todo ese contexto y ahí yo creo que un recurso pedagógico es todo lo que se ha hablado si no lo encontramos en un recurso analógico yo no le tengo temor no es una cosa mimética ni que la voy a copiar no me la voy a fusilar pero me sirve de referencia tasa para proponer otra tasa porque ha cumplido una serie de cosas etcétera o un X espacio yo creo que la música también si ya no tengo algo analógico voy a la música como se dijo aquí en la poesía un transitar simplemente un percibir un espacio un recorrer estos jardines me permiten a mi sacar conclusiones para proponer mi jardín sin embargo no voy a ser idéntico a lo que ha copio es una serie de innovaciones de sensibilidades a todos los usuarios y eventualmente no le tengo temor a que pareciera que con razón muy peyorativo de que no hay nada en algo entonces no tengo de que partir claro la intención no tiene que ser una analogía ni una metábala no tiene eso pero siempre y cuando la estación de bomberos no te sacan forma de gigante siempre y cuando la estación de bomberos no te sacan forma de gigante bueno que eso hace una diferención con los estudiantes porque cuando hiciste una figurita por ahí con respecto a la mariposa uno le dice si estás trabajando para DINLE es probable que eso te sirva para hacer algo que no es arquitectura es escenografía que se apropie de ingeniería de arquitectura de lo material de todo lo que quieras pero que no es una compuesta arquitectónica es una compuesta ser un áfrica para hacer un partido recreativo en DINLE o aquí porque lo más importante de la mariposa es la simetría claro no la forma y el color y lo iridescente de la sala o bueno ojalá que fuera pero entonces la simetría o la espiral lo más importante del caracol es la espiral y si quitamos el caracol nos quedamos con la espiral que es la esencia que es la estructura que puede ser la proporción puede ser un montón que puede ser la proporción ¿qué tal? ¿qué tal si si uno dice bueno quiero partir un concepto con el hecho de hecho o algo a decir un marido un marido un marido imposible no es es no no para nada ya solo el el es es una palabra que no es operar no no sirve para operar con ella pero si tú si el minimalismo ahora por ejemplo si fuera el minimalismo ¿qué es? el seno es el patio de rocas es la mínima cantidad de detalles es la huella de tres ojas en una en un section es seno es minimalismo es la aproximación pero eso es mi trabajo de sinónimo de un concepto que lleva al otro que falta aquí nos vamos a ver mañana aquí no estamos poniendo las actividades que son necesarias para llegar a la producción de la iglesia a ver ¿quién los va a poner? a mí me quedó muy claro porque el esquema que usted nos hizo en el grupo para aclarar las tendencias yo creo que eso ¿verdad? que la mayoría no lo han visto lo tengo después cuando terminemos aquí que hago una parte más de conferencia ¿por qué no es cualquier concepto? ¿por qué está ya imbuido ¿verdad? en la información que de uno manejado lo que hay que hacer es lo voy a poner ¿quién? ¿quién? es el primer no sé si vale también el primer enunciado del objeto o enunciado preliminar o de origenio del objeto no está ahí no aparece la palabra el objeto ahí no puede ser ¿objeto? ¿cómo está en la cámara? si, la primera y digamos enunciado de esa forma de ese objeto claro, pero que aparece ahí aparece aquí no, ahí no sí, pero por eso no lo veo sí, por eso puede tomarse como el E de las características de las que se dan por toda partida de las soluciones sí, pero ese es verdad que aquí podría ser como la primera la primera vez que yo lo veo incluso aunque esté distante una vez leí de un maestro decir que que un buen diseño con un concepto errado es muy frecuente en la arquitectura ¿usted qué piensa de esa frase? un buen diseño o un concepto errado será con frecuencia bueno, lo que me parece es que se llevó a orquesta algo que funciona pero que no se apoyó lo suficiente lo que no debe suceder es que uno crea que el edificio tiene que contar el edificio el edificio no tiene el carácter discursivo que tiene un cartel entonces si uno para llegar al edificio se inspira en en el día y la noche en el paso del día y la noche no quiere decir que haya una fachada blanca y una negra y una blanca y una negra incluso si lo hicieran es difícil que alguien diga el día y la noche pero si puede ser que haya secuencias de iluminación de oscuridad gradualidad de luces pero no hay que pretender que se pueda leer el concepto rector ni la intencionalidad del diseño la intencionalidad del diseño es un punto una ayuda de la creación para el proceso para proyectar es un momento necesario pero no es una no es no hay que pretender que se lea el edificio lo que si es verdad es que cuando cuando eso es poderoso el resultado es indiscutible la coherencia la coherencia del proyecto es indiscutible cuando usted tiene cinco soluciones a un mismo problema alguien ve en uno de ellos que el concepto es contundente y por eso escoge y eso ya es una crítica afuera afuera del proceso proyectual es cuando es expuesto alguien escoge o un jurado determina que ese es el proyecto porque ven una contundencia entre el concepto y la realización y los otros están diseñados con vigas y columnas tienen unos espacios funcionan etcétera etcétera pero no le ven la contundencia a eso se refiere el hecho de decir que un diseño no siempre puede partir de un concepto errado porque en el proceso él continuó pensando que ese concepto era el que estaba rigiendo su proyecto y termina siendo el proyecto pero ese proyecto nace de un concepto errado si lo diseña porque es un profesional que logra construirlo pero a la hora de compararlo con otros procesos hay algo que le dice a uno que hay uno que es contundente o es coherente es coherente en toda su expresión y de alguna manera si se lee ese concepto dentro de o no sé cómo es que la gente aprecie esa contundencia Grupo 5 Grupo 5 Fase número 5 sk eral que lloy 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 pl okay lloy el que lloy 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 Para comentar algo con el nombre, el nombre fue una de las cosas que aparecieron en un carácter de seguridad, por ejemplo, alguna gente nos subrió alternativas de diseño para la fase, generando propuestas, propuestas alternativas de diseño, propuestas preliminar, generación de la propuesta, generación de la propuesta, de propuestas. A pesar de que la palabra propuesta, porque yo hablo en vez de generación, decidimos por otro nombre a este asunto, porque creo que es una fase complicada, no sentimos que el nombre que los grupos expresaron, creo que tampoco nosotros lo logramos, pero quisimos acercarnos. Entonces, el nombre que pusimos fue formalización de la idea, y intentos de la idea no como objeto, sino formalización de la idea pensando en esta intención de diseño, en este concepto. Entonces, que esta sea la primera vez en que tratamos de que esta cosa que se vislumbra acá, tenga una base formal, y cómo es interpretarla. Entonces, le pusimos formalización, que a través de la forma comprendemos y le damos significado. Bueno, dentro de las características que allí pusimos, está la descripción física de lo reto, concretar formalmente las intenciones de diseño, concretarla, promover opciones, y establecer características formales. Estoy leyendo, estoy haciendo traductor de lo que ustedes usen. El propósito no está expreso aquí. Vean que aquí pusimos algunas actividades prefigurables, que es creo una de las actividades iniciales en este proceso, explorar posibilidades formales, funcionales y estructurales, porque es la necesidad de tranquilizar el objeto, en cuestión de aterrizar esta idea que ya se asoma aquí, y ponerle juntos algunas ideas, definir componentes y sus relaciones. Una de esas fueron de otras actividades. Mientras que leí, leo esto, se me ocurre, ahí sí me pueden lapidar, si quieren, se me ocurre que el propósito podría ser como tal figura al objeto, o al sistema en cuestión, establecer la figura. Y bueno, estas fueron las reflexiones que encontramos. En realidad, vimos que podría en algún momento, por alguna razón, llegar hacia la necesidad, pero esto no es un sí, solo sí, ¿verdad? Esto es una relación indirecta, digamos. Obviamente, una relación con la primera, con la fase anterior y con la que viene. Eso obviamente es lo que sí, que aquí no se ha dibujado. O sea, esta es la actual, ¿no? Esta es la actual, y aquí faltaría la que va así, a la que sigue y a la anterior. Y esta es una posibilidad que hice y surgió, con base en lo que tuvimos que mostrar. Gracias. Y luego, como herramientas de lenguaje, están en el reino. Esquemas, bocetos, maquetas, todas aquellas formas de lenguaje que nos pueden ayudar a que esta formalización sea la que se espera. ¿Cuál formalización? ¿Es ideación? ¿No, formalización de la idea? ¿No? ¿Es la clase que es ideación? ¿Es la traducción de la idea? ¿No? ¿Una vez? Muy bien. A ver. ¿Qué opinas sobre lo que hace el Grupo 5? Lo que presenta el Grupo 5. ¿Te parecían las características cuando dicen descripción física del objeto era más de propuestas y no de un cierto todavía? O sea, se bajaron muchos de los caballeros y ya proponer algo muy difícil. Yo lo he entendido excelente. Porque tenemos todavía el concepto y tenemos el área de propuestas en vez de nosotros. No tenemos necesariamente un objeto. Es que tenemos que tenerlo, porque lo que sigue ya después de eso es una cosa final, finita. Entonces, tenemos que tener aquí algo que está bien. Esa descripción, esa descripción, papá, del objeto. Ah, pero lo que me llama la atención es que en nuestro ambiente, que es de diseño, digamos descripción, nosotros no describimos. porque si no entregáramos un libro, no es una descripción literal, ¿no? Es una descripción formal. Pues, 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 pues entonces, es la realización, la primera realización de objeto. Lo que pasa que es la primera. Ahí dice concretar materialmente, formalmente, las intenciones de diseño. Sería eso. Eso sí, eso sí. Que además, no tiene su base inicial aquí. ¿No? No. Es posible que aquí hay, aquí hay croquis, aquí esquemitas, lo que pasa es que no se validan, no se le puede poner el sello, porque es muy temprano, pero aquí todos lo hemos hecho, lo hemos vivido. Hay esquemitas, de esas esquemitas y esos borrones que nada más entendemos nosotros. Aquí también, aquí también, por supuesto que aquí y ahora aquí más. Aquí falta el lenguaje donde se determinan tamaños, dimensiones, proporciones. Este es el momento. Formalmente, las intenciones de diseño de la forma están... Formalización de la idea o de las ideas. Es como una búsqueda de a partir del concepto, no un concepto... La formalización no pertenece a ninguna fase. Esa construcción material, esa transformación de la idea en objeto está en todo. Lo que pasa es que cuando más para acá nos movemos, más material se da. Más definido la materialidad. Así que, no debería tener la palabra formalización en una sola fase, porque eso es una cualidad de todo que estaría arriba, ¿no? Que la formalización para acá es mayor, 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 mayor. Pero esa formalización se refiere a base formal, o sea, a la transformación de objeto. No, sí, esto se refiere a que yo diga 8x8x3, pero además esta viga en la columna central. Ahí está, en el propósito de la base, En restaurar, posibilidades, estructurales, en las razones, formales, funcionales, funcionales. Sí, sí, aquí es representar, realizar, dibujar, plasmar la composición, la cuestión plástica, aquí no le aparece, por eso es la elaboración, es la elaboración, la elaboración del objeto, empieza la elaboración del objeto. ¿Cuál sería el nombre? Ya lo veremos, pero lo más importante, ¿qué sería? Es la elaboración, donde empieza la elaboración del objeto, aquí es, el croquis, más allá del croquis, también. las verdaderas gotas, las proporciones, la perspectiva, para analizar, cómo se podría ver, el recorrido, todo eso está aquí. Y ya puede avanzarse, texturas, materiales, colores. De hecho, yo creo que en esa fase, Oscar, cuando está uno lo comentando, los bocetos, que eran subiendo, los modelos, hablábamos nosotros, ya llevan toda la intencionalidad, del material. Sí, sí, sí. Si está pensando, o te sigamos, en un elemento continuo, de puro, con vanos, ya estoy pensando, que eso va, en piedra, en labillo, por lo menos, en saco petrio, sólido, duro. O por lo menos, hace la propuesta, de que sea petrio, después ya a lo mejor, dice, bueno, o me gomo. Bueno, no puedo regresar, a considerar si era de piedra, pero ya la intención ahí, viene con el material, y por otro, algo que es, casi de principio, aunque ahí hablamos de la forma, pero como dice Sergio, está implícito la estructura, ¿verdad? La estructura como configurador, de los espacios. Indispensable, indispensable, indispensable. No que la pongo después. No. Esto, esto es la gran característica, de esta fase. Hay una cosa, vemos que tal vez, hace diferente, la parte, es igual. Nosotros, en esta fase, hay una fase, de exploración, de una serie, de alternativas, de soluciones, que pueden ser, a un camino, o pueden liberarse, a otro camino, al final, podemos generar, cuatro o cinco opciones, que vamos a evaluar, y a partir, determinamos, una central, y la elaboramos, con características, que tienen las dos opciones, para hacer una propuesta. No, no, pero es que eso también está aquí. Aquí, es el momento, de hacer variantes. Lo que pasa, es que ya, hay una definición, inicial, que no se, que se tragará, de no cambiar. Pero, por ejemplo, si es, la exploración, no va a estar, en cuestionarse, en la estructura pública, sino, en si es, si es lineal, si es superficial, si es texturado, si es, por supuesto, puede ser que, el cuestionamiento, sea de la base, pero, está claro, fuste tiene que ser así, y toda la búsqueda, de posibilidades, está en la base. Pero lo más importante, es que, para establecer, estas características, hay que probarlas. Y esta es la, la etapa de hacer variantes, cosas, que no es, o, que aquí, las pruebas, de variantes, son sobre, aspectos, cada vez más concretos, y no vamos a poner, si ya decidimos, que la estructura era esta. La pregunta, la intención de diseño, ya está clara, que viene de por cierto, o sea, no vamos a generar, ninguna intención de diseño. No. Pero va a concretar, ¿no? Si, claro, aquí se concluyó. No se subió aquí. Ah, no, aquí. Aquí, aquí es, para que esto, hay que constatarlo, con respecto a esto. Pero, ya subió. Ya está declarada. Ya está declarada. Ya está pintada. El que sería, el que sería el sentido, no sería ahí. Bueno, si, a mí se establece el característico, no sería establecer, la integración de las características, porque yo lo que estoy buscando, es integrar, el concepto, el tamaño, las proporciones, o sea, ir armando, y decir, no, esto sirve, esto sirve. Pero, ¿a integrarás? ¿Qué tal? De hecho, ahí, Oscar, se podría hacer, ahora que existamos unos círculos, de los compañeros. De hecho, un gran círculo, que haga un chalante, digamos, sí, en términos generales, las dos láminas, digo yo, más bien como láminas, porque en esa materialización del proyecto, constantemente, lo comparto con mi concepto, y digo, estoy negando mi concepto, lo estoy afirmando, y otra vez adelante, replanteo la configuración formal, o estética, o plástica, y la verdad, estructural. Pero creo que esas dos casi, que son indisolubles, son casi, podría decirse, sí, 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 eso es la gran característica, que ha entendido. Lo que pasa es que, el presidente dice que, se está estableciendo, como se está integrando, porque estoy en una fase de experimentación, prácticamente, de qué es, yo no sé si esa palabra, que viene de la investigación, experimentar, con lo que va a hacer, se prueba, en una prueba, va probando, no lo estoy estableciendo, yo lo establezco, y al final, estoy viendo, la posibilidad, de que eso, funcione de la manera que, espero que funcione, preparando a funcionar, y no, que haya establecido, como, como yo quiero que haya establecido. Lo que puede ser, es que, vas, vas diciendo, esto sí, queda establecido, esto todavía no convence, esto todavía no, no forma la apariencia, esto, no apoya, la intención, esto no, pero esto no lo voy a ayudar más, porque esto sí, y es un establecer, o un dudar, por una prueba, nosotros nos sacamos, de ahí, por favor, sacamos, para que nos ocurrían, porque lo vi aquí, sacamos de ahí, el lenguaje, sacamos planos, nos pareció que era demasiado, es que, ¿qué hay en el plano? Adentro, una planta, una sección, un croquis, eso, eso es el lenguaje gráfico, eso es lo que tiene que haber aquí, pero el plano no es parte, el plano ya puede estar aquí, ya puede haber una planta en el 200, es más, el plano no es nada, o sea, el plano no es acabado, no, 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 el acabado es aquí, el plano de la final, lo que pasa, tenga con los pensamientos de diseño, de poste, perdón, pero uno de los pensamientos de diseño, que es uno que la geometría descriptiva, no puede tener sus bases, es exactamente decidir el objeto, de una forma perpendicular entre sí, para poder determinar sus proporciones de forma real, nosotros empezamos a utilizar los planos detalleros, elementos, para poder acercamientos a los que el objeto, finalmente va a tener acero, lo que nosotros entendemos, como planos constructivos, son los planos de decisión final, para que el invento sea construido, lo que se está hablando ahí, creo yo, con tan un detallero, donde usted agarra los objetos, como está haciendo, se está colocando en posiciones controladas, o sea, cada año pasa, lo que pasa es que una planta, o una sección, o un alzado, no porque esté hecho, es efectivo, pero en algún momento hay que hacer una elevación, una sección, un corte, pero es para seguir trabajando, y modificando, y modificando, pero sigue haciendo un plano de sección, o como quiera, ¿no sería conveniente que tuvieran ese apellido usted? ¿Cómo? ¿No sería conveniente que en esta fase, ya me lo digo, o sea, planos constructivos, o planos preliminares, que eso me parece como más... No, lo más importante no es, lo más importante no es que diga, no, es más que vocero, porque vocero puede, puede uno permitirse no dimensionar, porque vocero puede, uno permitirse, ciertos delices de proporción, y ya aquí, no, ¿no es más específico? Sí, es que lo que pasa con este plano, que es imposible, es que este es un plano que pedirte, y dominando la fuerza. Lo más importante es decir, ¿qué está dentro del plano? Sí, sí, está dentro del plano. Entonces, es un isométrico. Sí, es un dominio. Lo más importante es decir, aquí es un isométrico, alzado, sección, sección perspectivada. Perdón, ¿cómo se está hablando? Luego se está bien, entonces, la palabra... Perdón, yo quería hacer esto. Por lo menos en la arquitectura, y aquí, en este país, eso se lo tenemos muy difícil, a nivel de la creación. porque está tipificado porque si está reglamentado el plano de este proyecto no son objetos es el plano donde se definen todos los elementos de dimensión, material espacios, cortes todo está completo, o sea no puedo ver nada que obtenga dimensión, tamaño e indicación de material, lo único que le falta para hacer plano constructivo es el agregar los cálculos técnicos de las estructuras electricidad eso lo tenemos ya muy claro a ver en la arquitectura tenemos una cuestión que también llamamos, o se puede llamar planes del proyecto que podrían coincidir con ese tema que no son planes definitivos ese es un nombre pero tal vez lo que podemos definir es que en la parte 5 independientemente del tipo plano no va a ser definitivo hasta que no llegue la propuesta final eso es lo más importante porque es un acercamiento gradual al final pero lo que les quiero decir no se contenten con la palabra plano porque ¿qué es lo que integra el plano? es una planta una sección un alzado un isométrico pero a lo mejor es una perspectiva a lo mejor es un detalle explotado y todo eso vale aquí pero lo que hay que ver es que no es definitivo un render claro pero si hay un modelo 3D y una maqueta claro que sí una pregunta que tal vez se aleja un poco de eso que hace rato un alzado primero si si es válido y segundo en qué fase lo ubicaría usted la referencia a otros proyectos que hayan solucionado un problema sin dar son dados en ese momento son dados que son muy importantes pero tienen una explicación muy grande en la docencia pero usted es aquí pero si es válido bien aquí la actividad primordial es la elaboración de la forma entendido como la conjunción de todo para no decir composición que es una palabra clásica que puede estar ya vaciada de significados pero este es el momento de esa elaboración me llama la atención que no esté como esa actividad dibujar graficar elaboración de la policía establecer características formales de escasión pero como actividad es que digamos nosotros discutimos eso las dos cosas porque la característica estamos dibujando pero estamos más que dibujando estamos otorgando un realismo al espacio estamos otorgando una sensación perceptual por eso es es el manejo de un lenguaje visual de un lenguaje plástico proponer un representante de un objeto definitivo que si es brillo que si es así que si es allá que si es color que si es estructura todo eso ya ya contarán ¿cómo se podría llamar la etapa? la fase ya la vamos a ver luego es que en algún momento en el grupo se habló de dibujar pero cuando usted ayer habló de que la instrumentización no está dentro de eso de los instrumentos y el dibujar es la capacidad de poder es una habilidad de proyectar y entonces es un instrumento que usa usted para poder digamos concretizar la forma digamos entonces a veces uno se confunde si esa actividad no se mete por ser un instrumento porque usted había sacado inicialmente los instrumentos del sistema lo mantenemos afuera aquí lo que pasa es que la actividad es la elaboración la elaboración de la forma pero que a veces puede ser con material y ya no estoy dibujando pero estoy dando una concreción formal porque lo que sí es muy útil es decir qué lenguaje pertenece a esta fase eso sí es muy importante convendría un poquito yo sé que podría extenderse mucho o no pero qué entendemos por forma porque sí me di cuenta que algunas personas compañeros no consideraban el color o la textura como parte de la forma entonces o por ejemplo hay otros que excluyen la estructura soportante como parte de la forma a lo que yo entiendo siempre lo he entendido así muy aristotélico verdad como materia configurada en la forma y a lo que entiendo de aquí realmente forma es todo componente de ese objeto todo desde la alcombra o el apagador las envolventes el color o si es verdad que nos que si abrimos esa tabeta nos vamos a entender pero es verdad porque cuando se habla pero rápidamente rápidamente esta es la estructura esférica esta es una estructura esférica si quieren hago más cosas para ayudar a decir que estamos ante una estructura esférica pero podríamos no hacer ese esquema y hacer así ya esto es forma estoy definiendo una estructura esférica ahora la superficie de esta esfera es esa envolvente es otro elemento de la forma pero que es un elemento que puede modificarse más rápido que su estructura porque la esfericidad puede no tener superficie ahora mismo lo que voy a hacer hay unos alambres que están dando un carácter de fe pero ahora hay superficie pero después puede venir sobre la superficie un color que es un atributo de la forma pero no con la misma permanencia que la estructura y también puede venir un atributo de textura que es forma pero que no tiene el mismo grado de permanencia que lo básico de la estructura de la forma que es lo estructural entonces si también que hagamos ese paréntesis para saber que aquí estamos trabajando la materia de los proyectuales visual la naturaleza del proceso proyectual en nuestro campo es visual y hay que tener muy claro estos elementos que forman parte de la plasticidad del lenguaje visual pero por ejemplo el tamaño tiene un segundo orden porque da lo mismo que yo haga así o así ambos son esféricos entonces el tamaño tiene una importancia secundaria en cuanto a la esencia de esta estructura que es esfericidad la esfericidad es más permanente pero igual sigue siendo parte de la igual sigue siendo parte de la forma eso también daría pie para que como yo no si lo entiendo yo en la pregunta para que para dar pie y dar contenido al concepto bueno porque él hablaba de la alfombra quizá la alfombra ayude a entender más el concepto que se buscaba y es parte de la forma aunque tenga un nivel muy inferior pues si ayuda digamos en ese comprender si formalmente la forma es suficiente o se necesita de otros requerimientos aquí de dos maneras es lo más importante saber que dado una definición por ejemplo el carácter esférico viene dando que es lo esencial de la forma ahora si estamos hablando de cubo de hielo aquí se definió ya esto pero si es nevado transparente incluso revaloso frío blanco iluminado desde dentro ya es el camino pero cubo de hielo y cubo como estructura de la forma es muy helada entonces como es frío pues a lo mejor es acero inoxidable porque es hielo